Recomendaciones básicas de diseño Para comenzar, es importante señalar que en diseño, menos es más. Por tanto, para elaborar el afiche, tenemos que hacer un texto en el que se expongan las ideas principales, con claridad y sin repetir conceptos. También debemos considerar que existe una jerarquía, un orden que se sugiere para que los textos que se incluyan tengan diversidad de tamaños, de acuerdo con el nivel de importancia. Esta variedad ayuda a que la persona que vea el afiche tenga una buena guía de lectura y mantenga el interés. La legibilidad de los textos es fundamental para que se puedan leer. Para esto, preferimos el uso de tipografías que sean claras y legibles. Los tipos de letra pequeños y con muchos adornos complican la lectura. El contraste también es fundamental. Cuando el fondo y la letra tienen un nivel alto de contraste, el texto es legible. Si el color es muy parecido al del fondo, cuesta leer. Y si por el contrario, los colores son muy fuertes, se complica la lectura. El fondo que se combina con la letra hace una gran diferencia. Fondo oscuro con letra clara o letra oscura con fondo claro son las mejores opciones. Si utiliza una fotografía o un fondo lleno de elementos, la letra se pierde fácilmente. Para enviar la propuesta de vivencia agroecológica deben entrar al sitio web del Congreso en la sección convocatoria de trabajos y contribuciones.